Iniciamos nuestra secuencia de recomendaciones para los signos del Zodíaco con los nativos del signo Aries. Esta semana nos refleja una carga impresionante de responsabilidades y de trabajo que debes empezar a sortear. Dos números recomendados para Aries, el 712 y el 315. 712 y el 315 para Aries. Esta es la época de integración, es una etapa de cercanía con aquellos seres que amamos, aquellas personas importantes para nuestra vida. Es el momento de acercarnos a aquellos seres de los cuales nos hemos distanciado y dos números recomendados para Tauro, el 932 y el 516. 932 y el 516. Para los nativos de Géminis, esta es una época y etapa de evolución, de grandes cambios en nuestra vida. Nos falta desconfianza para poder asegurarnos esa prosperidad y esa bonanza económica. El 744 y el 806. 744 y el 806 para Géminis. Es el momento de que empieces a tomar las cosas con calma en tu vida, que empieces a tomar las riendas de situaciones que se han salido de control y que te generan intranquilidad en este momento. Si no quieres parar de gozar, escucha Olímpica Estéreo en el 2014.